Buen salam alejo para todos los tataytas, tatayayi, engueyos, que zambiampungo, cutaren todos los diámenes de abue, que abue son abue y que mañana son mañana, que congolango nunca tece, si tecia, mundo guagua. Hoy hablaremos sobre los conceptos y lo que podemos escuchar en las engangas de malas sombras, esas engangas mal construidas, esas engangas capaz de atrasar a la persona, de llevarlo a diferentes caminos erróneos y no en un balance de la vida de la persona. Y es por eso que hoy vamos a hacer hincapié en todos estos trabajos, pudiendo ver las patipembas o signos que representan una ensara hecha por el tataytiraca Batalla Mundo, el tataytiraca Induana Panguila. Y es por eso que hoy abrimos nuestra mente para saber más sobre esta cultura, abriendo una puerta que estaba cerrada y que nadie la ha podido abrir de la manera que nosotros podemos expresar, de la manera que nosotros decimos y así, de esta manera, podemos contactar con estas identidades que van más allá de los conceptos religiosos. Las limpiezas, las limpiezas para sucular el encombo son variadas, pueden ser con un dilongo, con un plato, pueden ser con los embele, pueden ser con hierbas aromáticas, abrecaminos, rompesarabue, murallas, salvaderas, álamo, paraíso, escoba amarga, murallas. Y de esa manera, hacemos un cambio de corriente al encombo de la persona. Lo mismo podemos hacer esa ensara en Kunalombo, en el monte, que podemos hacer esa ensara en el Munanzo Congo. Y de esa manera, los guanguleros van abriendo un camino para limpiar las corrientes que tienen Mundele, o el Tata, o la Moana, o el Huatoco, la mujer o el niño, cuando es necesario, cuando es necesario, hacer una limpieza suculando el encombo de la persona. Basado en los conocimientos que tenemos, sabemos que cuando hacemos una limpieza, cambiamos las corrientes de la persona, limpiando el aura. Y de esta manera, podemos decir, que la persona, instantáneamente, va a sentirse mejor, siempre que usted sea un gangulero de prestigio, un gangulero que sabe, y usted tiene una enganga verdadera. Por lo tanto, cuando usted hace una limpieza con una enganga que ha estado, desde sus inicios, mal construida, usted se va a ver en problema con la persona. La persona, momentáneamente, se va a sentir mejor, pero a través de los días, va a ir atrasando sus caminos, porque usted está haciendo una limpieza con esos espíritus de las engangas malas sombras, engangas mal construidas, por esos padrinos que han entregado esas engangas hasta en calderos de guerrero. Y hablamos todas estas cosas solo con la intención de poder ayudar a las personas, para que las personas puedan obtener conocimiento de lo que está pasando cuando hace una limpieza correctamente, suculando el encombo de la moana, limpiando el cuerpo de la mujer, o del mundele, del hombre, o del guatoco. Si nosotros tenemos una enganga mal construida, como decimos, con parque, con palo de parque, esto significa que es cualquier palo que le ponen a la enganga. Las engangas llevan diferentes palos, como jiquiqui, quiebrahacha, roble, búcaro negro, palo ramón, palo vencedor, palo vence batalla, y muchos palos más. Cuando nosotros hacemos una enganga, y esa enganga está construida con cualquier palo, no va a ser lo mismo que una enganga que está consagrada, con los palos o encuacos que necesita la enganga, basado en los convenios o tratados, o patipén bajo signo, ¿qué se hacen cuando hacemos la enganga? Al realizar cualquier trabajo, o ir a en finda, al cementerio, no podemos coger cualquier espíritu para gobernar nuestra enganga. Porque un espíritu, cojamos un cocinero que no sirve para una enganga. Tenemos que, por eso, una enganga sale de una enganga padre, porque entrega los espíritus anguleros para que gobiernan la enganga. Y eso es parte importante, en los tratados o convenios, o en SARA, que se hacen. Y así, usted puede darse cuenta de lo que estamos presentando, lo que estamos hablando, y de esa manera, estamos correctamente en el camino que debemos. Si una enganga sale de la nada, es nada. Por eso, la enganga padre, entrega cuatro espíritus principales, para que gobierne, y esclavice, a los otros espíritus. Y es así, como se controla, los espíritus de la enganga, aparte que ya hemos hablado de esto, el Banfume, que es el muerto principal, que casi siempre es el guía que usted tiene, africano, que es el que va a gobernar la enganga, que en vida, él era gangulero. Hablamos todas estas cosas, para darnos cuenta, cómo es que trabaja, esta religión, y en qué forma, los ganguleros hacen, pueden hacer una obra, basada, basada, en los trabajos, que necesita la persona, que viene a buscarlo, o basado, en los conocimientos, o las necesidades, que tiene el mayumbero, el Tata, o la IAI, de hacer una obra, junto, con patipemba, o signos, religiosos. El problema religioso, que existe, actualmente, en el Palo Mayombe, o Palo Monte, son, las engangas, mal construidas, las engangas, que salen de la nada, personas, que se ponen a hacer, la enganga, a la idea, de ellos, ya que ningún, gangulero, Tata, que conozca, sobre la religión, puede hacer, este tipo, de enganga, o engangas, de mala sombra, se dice, de mala sombra, porque siempre, van a traer, arrastre, al que la posee, y arrastre, a las personas, que se trabajan, con ella, si puede existir, que se hagan, ciertos trabajos, pues estamos trabajando, con, inquisismo, longos, o espíritus oscuros, los espíritus, de la enganga, son espíritus, oscuros, que conocen, lo que ellos son, que son espíritus, pero se comportan, como seres vivos, hablamos todas estas cosas, porque es importante, para el Mayunver, si usted tiene, una enganga, de mala sombra, usted va a escuchar, si usted es un, oyente, de los espíritus, que escucha, los espíritus, vamos a hacer, una demostración, de más o menos, como es que se escucha, esas engangas, de mala sombra, que están, dentro, de su casa, no solo, perjudicando, a su familia, sino, perjudicando, a las personas, que vienen a hacerse el trabajo, y perjudicándolo, a usted mismo, por eso, que cuando una enganga, no está correctamente, hecha, usted simplemente, va a estar, en problemas, y, más adelante, hemos tratado, de hacer, cómo es que un, uno que escucha, los espíritus, puede escuchar, una enganga, de mala sombra, y cómo es que sonaría, esa enganga, a los oídos, de una persona, que escucha, o, a un vidente, que puede ver, a los espíritus, las engangas, bien construidas, como esta de Sarabanda, nos pueden dar, una idea, de la diferencia, de las engangas, de mala sombra, a las engangas, bien construidas, puede ser, aterrador, un religioso, que escuche, a los espíritus, y puede escuchar, lo que hace, esas engangas, de mala sombra, como si estuvieran, fajados, dentro, de esa enganga, porque no tienen control, porque son engangas, salidas, de engangas, padre, mal hecha, y las engangas, mal hechas, pues traen, arrastre, y esto, lo explicamos, porque, nos es, doloroso, saber, que una religión, de tanto prestigio, como es la religión, del palo mayor, afro cubano, se encuentre, con tantas, personas, que han sido engañadas, en base, a lo que ellos, le han entregado, en gangas, mal hechas, en gangas, que, que simplemente, están acarriando, problemas, a la familia, que viven en la casa, en el munanzo, y acarriando, problemas, al propio dueño, ese enganga, puede producir dinero, pero ese dinero, se vuelve agua, y sal, ese dinero, como mismo entra, como mismo sale, porque es traído, por espíritus, de malas sombras, como es construida, una enganga, de malas sombras, y eso, nos puede dar, claramente, la idea, de lo que nosotros, estamos expresando, nadie, ha podido, expresar, estos conceptos, religiosos, que explica, Eduardo Sesti, el Tataeit, Iraka, Induana, Pangila, y es por eso, que a través del tiempo, hemos manifestado, formas de trabajo, hemos demostrado, como es que un gangulero, trabaja, y hemos enseñado, muchas veces, las engangas, de malas sombras, mal construidas, acarriando, graves consecuencias, a todas las personas, que están dentro, de esta religión, que visitan, esos munanzos, congo, simplemente, no se debe, tener, si una enganga, no está bien construida, como esta, como la, data, Musucambi, de Venezuela, no la puedes tener, porque te va a traer, problemas, te va a separar, lo primero que hacen, de esas engangas, es, separar a su familia, de usted, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, para poder, ellos tener, esa fuerza, de que nadie, se vaya a interponer, entre la enganga, y el dueño, para entonces, pasar después, a llevárselo, o, a seguir trabajando, en Saras Malongo, trabaja un malo, inducido, por espíritus, oscuros, todos los espíritus, de la enganga, son oscuros, todos, simplemente, ellos saben, que son espíritus, pero se comportan, como seres vivos, por eso, las personas, no deben beber, las personas, cuando beben, también, también los espíritus, se van a sentir, como se sienten ellos, y los espíritus, de luz, abandonan a la persona, y no los cuida, o cuando la persona, se endroga, con cannabis, o cocaína, los espíritus, lo abandonan, las limpiezas, pueden ser, diversas, el modo, de, de verse, esta enganga, de, el data, uruguanga, de Venezuela, Oscar Rodríguez, nos da la idea, de lo que es, hecho, algo verdadero, a la vez, vamos a ver, más adelante, esas engangas, que hemos presentado, y vamos a presentar, otras nuevas, engangas, de mala sombra, como, un gangulero, que escucha, puede, saber, solo, de escuchar, sin verla, saber, que son, engangas, de mala sombra, estas engangas, construidas, con amor, construidas, con conocimiento, construidas, con todas las bases, religiosas, que existen, entonces, esto es una buena enganga, pero nosotros, vamos a ver, como es que, están construidas, esas engangas, de mala sombra, como un, un religioso, que escucha, puede, escuchar, a esas engangas, hemos tratado, de hacer algo, que se asemeja, a como se escucha, la enganga, y hemos, casi, como hemos dicho, hemos dado, casi, en la línea derecha, de como nosotros, podemos escuchar, esas engangas, de mala sombra, porque todo el mundo, habla de verlo, de esto, pero nunca hablan, de como, escuchar la enganga, o ver, los espíritus, de la enganga, o los espíritus, principales, de la enganga, quien gobierna, esas engangas, esto no es, por la libre, y que es religioso, y está metido, en esto, porque no aprendió, cree que, ha creado, él la religión, no es así, esto lleva, diferentes conceptos, religiosos, que nosotros, mantenemos la línea, por eso es que, somos buenos religiosos, por eso es que, sabemos sobre la religión, que otros no saben, y nosotros, o yo, particularmente, estoy dando, estas formas primitivas, para que puedan, entender, y para que sepan, claro, como es que trabaja, esta religión, en la intimidad, de un manso coco, las obras, las diferentes obras, con mamá chola, o la representación, de una que yumba, encontrada, de esta manera, en piedra, que han sido, entregadas, por los propios espíritus, al Tata, Iraka, Induana, Panguila, Tata, Iraka, Batalla, Mundo, en español, el modo, que tiene, que hubure, de trabajar, mamá, un bo, el modo, de trabajar, en cunalombo, en las diferentes, representaciones, que existe, que el gangulero, debe ir al monte, a buscar, nuevas corrientes, a traer, tierra, a su enganga, a traer, palos, a traer, semillas, a traer, mataris, porque eso, cuando nosotros, recogemos tierra, estamos recogiendo, acciones del monte, de los árboles, de la tierra, y estamos, llevándolo, a la enganga, nuevas corrientes, que necesita, para el desenvolvimiento, de sus propios espíritus, ya que tiene, movimiento, a la izquierda, y a la derecha, el movimiento circular, por eso, todo lo que echamos, en la enganga, o echamos humo, o echamos aguardiente, o echamos, indiamos quincolo, o dimbo musenga, echamos miel de abeja, o melado de caña, echamos malafo, aguardiente, o enzunga, tabaco, siempre lo hacemos, movimiento circular, primero a la izquierda, y después a la derecha, a la izquierda, porque cuidamos el corazón, del gangulero, a la derecha, porque limpia, las corrientes, malas que existen, en la enganga, que llegan, por medio de, de arreo, o trabajos que han hecho, y eso rompe, todas las acciones, la enganga tulumana, del Tataí Tiraca, Batalla Mundo, se remonta a sus raíces, a cientos de años, esto no está, construido, de hoy para mañana, ni está hecho, de luego para luego, porque ahora, hacen una enganga, de ahora para ahorita, una enganga, no es construida, a veces una enganga, para construirse, lleva unos cuantos días, para poder construirse, y ahora te dan más, una enganga, o siete, ocho, diez engangas, en un día, es algo increíble, que está pasando, en la religión, y que nosotros, lo debemos aclarar, porque es nuestro deber, como sacerdote, de las reglas conga, del palo mayombe, afro cubano, que esta religión, solo llegó a Cuba, y nadie puede inventar con ella, porque somos nosotros, los que sabemos, sobre esta religión, que todo el mundo, puede ser gangulero, eso es mentira, si es gangulero, si usted tiene la letra, usted tiene esos caminos, de ser religioso, no cualquier, como dice, cualquier cabeza de gallo, puede ser, un gangulero, si al trabajar, estas formas primitivas, nos remontamos, a cientos de años atrás, esto quiere decir, que nosotros mantenemos, estas formas primitivas, tal como nos las fueron enseñadas, que no cambiamos, ninguna forma primitiva, porque rompemos, las acciones, que tiene la obra, o la ensara, que hemos hecho, y esto, si usted no lo aprende, desde el principio, usted va a ser siempre, como dice, un cabeza de gallo, que nada más sabe cacarear, y no sabe hacer nada más, el modo, que tiene el gangulero, de presentar, todos estos tipos, de trabajo, las obras, con mamá chola, o, representación, de los embele machete, o de los mombala garabato, nos da, el entendimiento, como es que un gangulero, necesita, ciertas piezas religiosas, para tenerle, en su enganca, como un mayumbero, que sabe, puede transmitir, a otros religiosos, las formas primitivas, que le fueron transmitidas, a él, por tantos años, aquí nos encontramos, con el Tata, Lamba de España, un religioso, que podemos, confiar en él, aquellas personas, que viven en España, o en Italia, o Francia, que están, acogidos, a esta religión, y el Tata, Lamba, puede hacer, un macuto, un resguardo, o puede arreglarle, sus fundamentos, mal entregados, si los fundamentos, que usted va a ver, más adelante, en este programa, se asemeja, a lo que le han dado a usted, por lo tanto, sabemos, que el puñal, en una enganca, va a ser, la representación, de la traición, y por eso, por eso, por eso siempre, dejamos, ver, formas primitivas, que no conocen, otros anguleros, que nosotros, simplemente, lo que queremos, es engrandecer, esta religión, y engrandecer, a sus creyentes, como hacen ahora, rayan a las personas, y los mandan a aprender, con estos programas, eso es, bueno, la verdad, a mí no me dan nada, a mí no me dan nada, de rayamiento, ni me dan nada, de que vete a estudiar, con el, Tataiti Raka, esos programas, que son buenos, y, y puede así, aprender, a mí no me dan nada, de eso, por si hay alguien, que cree que me dan algo, yo, estoy, luchando, por dejar, un legado, a los religiosos, porque algún día, yo me voy a tener que ir, también, como nos vamos todos, si se fue en Zambi, si se fue Dios, como si se fue Cristo, como no me voy a ir, yo se va todo el mundo, se va el espiritista, se va el santero, se va el palero, se va el babalado, y se va todo el mundo, así que, por lo tanto, queremos dejar, un legado, que este legado, nos va a servir, a nosotros, para entender, más sobre la religión, y darnos cuenta, cómo es que funciona, esta religión, en la intimidad, de un munanzo congo, como Kibure, puede representarse, en estas patipembas, o mamá, un bú, que la mayoría, de las personas, no conocen nada, de esto, siempre, pintan carabelita, y carabelita, pero no hay nada más, y pintan carabelita, después que me vieron a mí, pintar carabelita, pero la forma, de trabajo, que representamos, data, de cientos de años, vamos a escuchar, cómo es, que nosotros, podemos oír, esas engangas, de mala sombra, que nos están, perjudicando, nosotros, tenemos que darle camino, a todo eso, que nos está, perjudicando, y tratar, de encaminarnos, en la religión, correctamente, no que han entregado, cientos y cientos, de engangas, en calderos, de guerreros, con palos, de tendedera, o palos, de parque, es un desastre, es un destrozo, lo que quieren hacer, con la religión, es más complicado, tener esas engangas, en su casa, que no tenerlas, te puedes imaginar, si usted escuchara, o si ustedes escucharan, lo que hacen, esas engangas, vamos a escuchar, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los espíritus, dentro de esa enganga, es como una locura lo que hay porque no hay control de esos espíritus y esos espíritus están vagando dentro de su casa. Si usted tiene su mujer, esos espíritus hacen el acto sensual con su mujer, perjudicándola vaginalmente. ¿Cómo es que tú tienes esta enganga ahí en tu casa? ¿Cómo es que tú le crees a ese religioso que es un mentiroso? ¿Cómo es que usted no abra los ojos de lo que estamos presentando y quiera seguir en el cuento que usted se encuentra? Están jugando con los espíritus. Están jugando con la religión. Todas esas personas terminan mal. Usted quiere terminar igual que ellos. Quiere seguir robando, quiere seguir estafando, quiere seguir hablando lo que no sabe. Que eso llegue el momento que eso le trae consecuencias graves a todos los que la tengan. Estoy hablando de esto de corazón, de enchila. Denle camino a esos fundamentos mal hechos. Y usted sentirá tranquilidad. Usted sentirá la paz que usted necesitaba y que usted no la está sintiendo. No puede dormir. Tiene discusión en su casa, fuera de su casa, en el trabajo. Todo eso lo trae las engangas de mala sombra. Muchos no tienen erección, no pueden hacer el acto sensual con su esposa. Porque estos espíritus lo tumban. Estamos hablando de algo importante. Para que todos los ganguleros del mundo puedan tener noción de lo que estamos hablando. Para darnos cuenta cómo es que esta religión nos puede perjudicar. Cuando nos entregan fundamentos de mala sombra. Mal construidos, mal hechos. Esto es vergonzoso. Y humillante. Para el creyente que pone su fe en esta religión y ha sido robado y ha sido engañado. Denle camino a esos fundamentos. No espere a que se lo coman a ustedes todo en su familia. Más rayos parta la criumba de lo yo. Como dice. Cuando vaya al recuerdo por allá. Cuando vaya al recuerdo por allá. La recuerdo tolónfumbe. Recuerdo por allá. Cuando vaya al recuerdo por allá. Cuando vaya al recuerdo por allá. La recuerdo sarabanda. Recuerdo por allá. Cuando vaya al recuerdo por allá. Cuando vaya al recuerdo por allá. La recuerdo siete rayos. Recuerdo por allá. y cuando vaya, recuerdo por allá la recuerdo propio en Zambi recuerdo por allá